Hola que tal amigos, buenas tardes, saludándolos nuevamente. Estamos en el fraccionamiento Nuevo Veracruz, en la curva de Paseo del Sol y Málaga, donde bomberos municipales de Veracruz y varios campesinos se encuentran realizando algunas maniobras para rescatar a un becerrito que se cayó a ese registro de Comisión Federal de Electricidad, el cual además de lo peligroso de los cables de alta tensión, pues ahí está lleno de agua, el becerrito se encuentra con vida, ahí algunas personas lo lazaron y bueno pues están evitando que se hunda, pero afortunadamente se encuentra con vida, ahí vemos que colocaron estas palancas para pues con las reatas jalarlo y ya intentaron sacarlo con caballos, pero no pueden, está muy pesado y bueno pues ahorita pidieron esta camioneta para sacar al animalito que se encuentra en el fondo de este registro, que además peligroso, demasiado peligroso porque no tenía protección alguna, imagínense alguna persona que llegue a entrar aquí, ahí se cae y bueno pues termina pues aquí porque se dieron cuenta, porque lo empezaron a buscar, los propietarios empezaron a buscar el becerro por todos estos terrenos y fue que se dieron cuenta que estaba aquí en este, en este, al fondo de este registro, vean donde están las torres aquí de Comisión Federal de Electricidad, son aproximadamente unos 5 metros de profundidad, está lleno de agua y de pues cables de alta tensión, pues nos comentan que no puede entrar alguna persona porque corre el riesgo de que sufra alguna descarga eléctrica, afortunadamente les decía, el becerrito se encuentra todavía con vida, con unas, las cuerdas que vemos ahí lograron enlazarlo del cuello para que no se hunda y pues dicen que o están muy bien aislados los, tienen buen aislante los cables o no está tocando alguno de ellos el animalito y es por eso que todavía continúa con vida, pero si es muy muy peligroso este registro que no tenía tapa y bueno pues ahí vemos que las personas empezaron a chapear para que pudiera entrar la camioneta y así como este registro, cuantos no hay en la zona con Urbana, Veracruz, Boca del Río sin tapa o ya las tapas están todas oxidadas, viejas y bueno pues peligro para la ciudadanía, para los animalitos, para todo ser vivo y bueno pues ahí ya amarraron la rieta a la camioneta para tratar de sacar al becerrito que ya lleva varias horas en el interior, ahí vemos con apoyo de bomberos municipales de Veracruz y bueno pues ahí vemos que ya por fin ya va saliendo, ahí ya lo tienen, vean, por fin, luego de varias horas y bueno pues ahí están tratando de que se haga tantito la camioneta para atrás, vean, es un importante rescate de este becerrito que cayó a un registro de Comisión Federal de Electricidad, un registro que no tenía tapa y bueno pues ya va para arriba, ya va para afuera y un poquito más, unos jalones más y bueno pues ahí el animalito ya fue rescatado, este becerrito, vean, pues ahí está ya por fin después de varias horas logró ser rescatado con apoyo de sus propietarios y de bomberos municipales de Veracruz, ahí está, es Paseo del Sol en la curva del Facciamento Nuevo Veracruz aquí donde están las torres de Comisión Federal de Electricidad y bueno pues ahí el becerrito ya fue rescatada la becerra pero bueno pues esperemos que también las autoridades hagan algo, protección civil personal de gobierno que haga algo para que meta presión a Comisión Federal de Electricidad y que pues repare todas las tapas, ponga tapas en donde no hay y donde sí hay pero si estén en mal estado que las reparen, que las cambien porque si es un peligro para todo ser vivo y bueno pues ahí vimos el rescate de esta becerrita que tenía horas ya en el interior recordaremos también una tragedia que ocurrió también en Veracruz donde un pequeño cayó en uno de estos registros y bueno pues ahí el rescate de esta becerrita les repito estamos en el Facciamento Nuevo Veracruz en la curva de Paseo del Sol los propietarios estaban en la búsqueda y bueno pues lo encontraron en el interior de este registro de Comisión Federal de Electricidad que tiene cables de alta tensión y estaba lleno de agua afortunadamente lo encontraron con vida y bueno pues ahí vimos que colocaron estos troncos para poder sacarlo y bueno pues ya se lo llevaron para allá allá está el animalito ya pues asustado ahorita que lo lleven a una zona más segura y ya ahí los bomberos colocaron una tapa que encontraron cerca y ya le van a poner ahorita también pues van a asegurar de que no se pueda quitar ni se pueda mover le van a poner creo que ahorita unas llantas y a ver que más le ponen encima para que ya no no pueda pasar otra situación como esta y bueno pues ahí el animalito les repito ya fue rescatado varias horas estuvo dentro de ese registro de cables de alta tensión y además lleno de agua propiedad de Comisión Federal de Electricidad hay todos apoyando personal de bomberos municipales de Veracruz y ciudadanos los propietarios bueno gracias a todos por conectarse seguimos al pendiente ojalá que las autoridades hagan algo para que Comisión Federal de Electricidad ya vea toda la situación de sus registros que les pongan tapas que los aseguren que les cambien las que estén en mal estado bueno muchas gracias estamos al pendiente que tengan excelente tarde excelente martes saludos ayúdenos a compartir para que llegue a más personas esta transmisión del rescate de una becerrita que cayó a un registro aproximadamente unos 5 metros de profundidad y ya fue rescatada ya se encuentra por allá pastando saludos saludos a todos saludos 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 saludos